Cuando me oyen rapear ellos piensan que te paje Soy tan en película o que ya no hay quien me la baje En la mía no me he ido solo pues un peaje Mientras que lo de ellos solo es puro visaje Un día me dije a mi mismo eres el mejor Me sorprendí porque al otro día todo cambió Yo no podía con mi flow, se elevaba como pájaro Y yo lo quería coger pero me dijo antes mátalos Señales, arrimar, cámbiale las métricas Déjalo volar, trae una nueva escética Yo le hice caso y por eso tengo ese flow Yo es que ni me esfuerzo y solito me deshacó Relajado que lo que es puro no coge curva Aunque la carretera se ponga un poquito brusca Es normal que uno en un momento se frustra Pero solo se lo consigue el que lo busca Y no es justa la vida pero hay que vivirla No nos gusta intentar, solo nos gusta sentirla Un saludo pa' los que tiran mala vibra Ya no me pueden tumbar porque ya volé la pista Lo hago bajito pa' que no se enteren Que aquí solo se las consigue el que las huele No gana el que quiere, gana el que puede Querías flow, mami aquí lo tienes Si me quieres o no, no me voy a estresar Yo no soy ese niño que tenían que animar Ahora solo pienso en ganar, voy a ir por más Y el que se atraviese lo ponemos a rezar Empiezo a delirar cuando me monto en la base Escucharon y dijeron que no me pase Si llego a conectar los dejo con daños severos Dicen que es un calle lo que son es callejeros A mi rima la cuido como si fuera mi hija Si tuviera frío con un verso se acobija Yo sé que no me fío de todos los que veo en Insta Los que se van a morder ya los tengo en una lista Me la paso pensando sin verdad Sé quién soy, la persona que era ayer Esa ya no existe hoy Soy de los que come rápido pero ama lento Quiere despacio y con el corazón abierto A mi sería muy fácil rimar de lo que quiero Pero tendría que saberlo yo primero Lo único que pienso es en ser feliz Pero a veces no sé cómo lo puedo conseguir Voy a llamar allá arriba pa' ver si alguien me lo cuenta Yo les aviso si me contestan Y si no mando una carta donde deje explícito Cada uno de mis temas ilícitos Yo soy Blas Blas y Pasi Baby Si Yo no estoy hablando mierda por ahí Yo veo que la música Yo no estoy hablando mierda por ahí 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 ¡Suscríbete al canal!